100 palabras de Víctor Hugo Hernández No de ocurrencias. Pensar que la culpa es solo de los jueces es un error. La compleja estructura del Poder Judicial está viciada en todos sus ámbitos. Anunciar una encuesta entre el pueblo donde las respuestas ya se saben y una serie de foros para supuestamente escuchar a los que conocen es una tomadura de pelo. Son muchas las consultas y foros que hemos tenido con Morena donde al final sabemos se impone la voluntad de una sola persona. Comenzar así es un mal presagio para esta administración que se quiere sea diferente. ¡Gracias!